Margas Llosa, Álvaro, ¿qué sensación, de alguna manera, qué impresiones después de lo que has escuchado? Pues una buena sensación, Rosana. Creo que básicamente lo que vamos a tener a partir de ahora es un mayor orden. Recuerda cuál es el compromiso del presidente Humala. Preservar la democracia. En segundo lugar, hacer una política económica que sea responsable dentro del marco de una economía de mercado dinámica, vigorosa, que él heredó. Y compatible con todo eso, un programa de inclusión social que se ha visto ya reflejado, dicho sea de paso, en el último presupuesto que se ha discutido hace pocas semanas. Hay un aumento tremendo del presupuesto de gasto social, más de 30%. Aumenta más de 30% la partida que va a los municipios. Hay también una recomposición interesante, digamos, para que haya menos gasto corriente y más inversión de capital. Todo aquello que prometió lo está tratando de reflejar en los hechos. Lo que necesitaba era un gabinete que le pudiera dar a todo eso una mayor coherencia técnica, una mayor coherencia desde el punto de vista de la imagen pública, y también una mayor independencia con respecto a los factores de poder ajenos al gobierno. En el gabinete anterior lo había, era un montón de políticos que respondían lamentablemente a grupos ajenos al gobierno actual, y eso creaba una gran incoherencia e inseguridad. Pero precisamente, ¿tú sientes que las formas democráticas se han aplicado debidamente en la resolución del conflicto de Cajamarca? En el caso de Conga, digamos, el haber de alguna manera recurrido o echado mano de este estado de emergencia, lo que se dice que de alguna manera se pasó por encima de la opinión del primer ministro. Entonces, Salomón Lerner, pues tampoco estaría hablando de gestos muy democráticos. O sea, reseñábamos en algún momento el testimonio que recogió el semanario de César Gilder al respecto a que la viceministra Susana Vilca, que estaba en ese momento con varios de los otros viceministros, y Salomón Lerner, se enteraron por la televisión de que se estaba tomando esta decisión. El problema, Rosana, es que la democracia, digamos, tiene que ser dialogante, tiene que ser convocante, pero que tiene que ser también defensora del Estado de Derecho. Y si se empieza a violar el Estado de Derecho a través de un tipo de agitación política que vulnera o pone en peligro la vida de las personas, la libertad de movimiento de las personas y la propiedad de las personas, si el Estado no toma una actitud clara y enérgica, lo que se está produciendo es un socavamiento de la democracia. ¿Y a dónde conduce eso? Conduce al 5 de abril de 1992. Ese golpe de Estado, de triste recordación en el Perú, no hubiera sido posible ni hubiera sido popular si la democracia anterior a ese golpe de Estado hubiera sabido resolver la zozobra económica y la zozobra desde el punto de vista del control de la seguridad interna de un modo mucho más enérgico y mucho más claro en democracia. Entonces, ahora lo que el presidente Humala intenta hacer es precisamente eso. Para evitar que dentro de pocos años el clamor popular sea la militarización por el desorden de la democracia, él está tratando de imprimirle a la democracia bajo su presidencia un mayor orden. No creo que sea justo y me parece que es altamente desproporcionado comparar lo que está pasando ahora con lo que pasó en los años 90. Nosotros tenemos en este momento un panorama bastante claro en el país, Rosana. Hay varios proyectos mineros que están paralizados. Es decir, lo que ha pasado en Conga es que el presidente le ha pedido a Yanacocha que paralice Conga. Lo que ha pasado en Andahuaylas es que se ha paralizado la minería. En Puno está paralizada la minería. Esas no son las acciones de un gobierno que está imponiendo la minería para el capital extranjero a sangre y fuego. Son acciones de un gobierno que intenta mantener un nivel de diálogo y un nivel de negociación, pero sin perder de vista que la primera prioridad es defender el orden y defender el Estado de Derecho cuando los agitadores políticos que están disfrazados de ambientalistas intentan destruirlo. Esto no significa que no haya un reclamo legítimo en las comunidades. De hecho, yo soy partidario de que a las comunidades a mediano y largo plazo se les dé una participación mucho más directa en los recursos. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que tuvieran participación en la propiedad de los recursos o por lo menos en los negocios de los recursos. Pero ese es un tema distinto. Por ahora, no creo que sea justo acusar al presidente de estar imponiendo la minería a sangre y fuego porque, repito, hay muchos proyectos paralizados porque el presidente entiende que de otro modo sería arriesgar hechos de violencia. Respecto a la decisión, al anuncio que ha hecho esta tarde Alejandro Toledo, ¿cómo lo has tomado? Mira, el problema es este, Rosana. Yo he tenido comunicación con el gobierno, me parece justo que la gente lo sepa en las últimas 24 horas, de modo que tengo un nivel de información bastante pormenorizado sobre esto. El presidente Toledo pidió una cuota ministerial, pidió tener una representación ministerial en este gabinete a través de representantes políticos. Y eso iba en contra del espíritu de este nuevo Consejo de Ministros que quiere ser o pretende ser mucho más técnico que político. Entonces, el gobierno le propuso, o la presidencia, a través de distintos, digamos, personajes, le propuso al presidente Toledo que presentara nombres de técnicos que pudieran ser compatibles con lo que era la idea básica de este gobierno, que era crear un Consejo de Ministros más técnico que político. El presidente Toledo prefirió no aceptar eso porque él, entiendo que tenía la intención de tener una participación mucho más política que técnica en el gabinete. Y en la medida en que había una incompatibilidad de pareceres, él ha decidido, digamos, no seguir adelante. Pero yo no creo, Rosana, que la consecuencia de esto vaya a ser que Alejandro Toledo se convierta en líder de oposición, por dos razones. La primera es porque él es finalmente un demócrata y el país le está muy agradecido por lo que ha hecho por la democracia peruana en los últimos años. Y como demócrata, él va a entender muy bien que sus intereses son inseparables de los intereses de la democracia. Y en segundo lugar, porque yo no veo a Alejandro Toledo haciendo causa común con el fujimontesinismo en el Parlamento ni en la vida política nacional. Que es a lo que conduciría una ruptura, digamos, en los términos en los que se está presentando esta declaración, que yo veo más como un gesto político que como una amenaza real. Bien, bien, Álvaro. En verdad te agradezco por este contacto, te agradezco por declaraciones. Y además porque acabas también de confirmarnos un rumor, de alguna manera ya esa versión se estaba manejando también en algunos medios respecto a las conversaciones que había tenido Alejandro Toledo con el presidente Ollanta Humala. Bueno, esperamos seguir en contacto contigo más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Rosana.